El que quiera ser el primero, será el esclavo de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el quinto domingo de cuaresma. Según San Marcos, en aquel tiempo, Jesús tomó a los doce aparte y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Se acercaron a él, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron, concédenos, que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberán. Y también serán bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi diestra o a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, saben que los jefes de las naciones los enseñorean y los grandes avasallan sobre ellas. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes será esclavo de todos, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿De qué nos habla hoy el Señor? Particularmente en esta cuaresma, con la cuarentena, con las muertes, que cada vez son más, verdaderamente la pandemia está desatada en el mundo. Y probablemente muchos de ustedes tienen miedo. ¿De qué nos habla hoy el Señor? Conforme nos vamos acercando a la Santísima Semana Santa, que para nosotros ortodoxos empieza el próximo sábado, de hecho ya el viernes, si no mal recuerdo, con el servicio del novio, pero el sábado sobre todo con el sábado de San Lázaro. Hoy el Señor nos habla de esto. El que quiera ser primero será el esclavo de todos. Mientras que unos desean la gloria, el poder, el dinero, la seguridad, la vida, Cristo viene a servir y a entregarse a sí mismo por los demás. Entendemos perfectamente entonces las palabras de su Beatitud Onufri, el que encabeza la Santa Iglesia Ortodoxa canónica en Ucrania, que apenas hace unos días abrió 200 monasterios para que se atendieran las víctimas específicamente del famoso COVID-19. Seguimos viendo cómo en nuestras benditas iglesias, en muchas con restricciones de la cantidad de personas que podemos tener, de acuerdo a los gobiernos locales, sin embargo, se sigue celebrando la divina liturgia y se sigue dando la comunión y recibiendo los sagrados misterios juntos de un solo cáliz. Y nadie se enferma. El que tenga miedo, pues que no se acerque. No sea que le suceda como a Simón, Pedro, cuando se comenzó a hundir, cuando él mismo había pedido, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua, y comenzó a dudar, como se lo dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Finalmente el Señor lo sostiene, pero si no hubiera pedido a Cristo, sálvame Señor, se hubiera hundido. El que quiera ser el primero será el esclavo de todos. Nuestra santa iglesia ortodoxa, siguiendo la tradición apostólica, jamás ha buscado la primacía en cuanto a poder. Y aquellos que la han buscado, como en el caso de la curia de Roma, dudo que haya sido solamente su patriarca, se han alejado precisamente del servicio. Ellos han buscado y basan su congregación, lo que le llaman ellos iglesia, precisamente en el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el mando? ¿Quién es el jefe? Y también han ido dando esta idea de que si no están bajo el jefe, entonces están excomulgados, están fuera de Dios. Han creado dentro de su propia voluntad y su propio deseo, algo separado, paralelo, que ni siquiera se puede decir semejante a la santa iglesia única, que permanece ortodoxa. Hoy el Señor es muy claro, el que quiera ser el primero será el esclavo de todos, no tiene vuelta de hoja. Sin embargo, durante los siglos, en Roma, y desafortunadamente también con algunos obispos, incluso dentro de la iglesia ortodoxa, se han dado estos deseos de ser el primero, de ser el que habite en el palacio, de ser el que mande a los demás, de ser el que tiene en los terrenos, como han sido los estados pontificios, prácticamente la mitad del territorio de lo que es ahora Italia. No es esa la salvación de la que nos habla Dios. El propio Señor les dice a los apóstoles, y vale mucho la pena recordarnos, no teman a quienes les pueden quitar, a quienes pueden matar su cuerpo, teman más bien a aquel que los puede arrojar a la quejena con cuerpo y alma, es decir, quien lo puede hacer solamente Dios. Dios, cuando somos temerosos de Él, nos dice también la Escritura, ese es el principio de la sabiduría, no tengamos miedo de ser fieles al Señor. Este próximo viernes estaremos escuchando, siguiendo el calendario que por misericordia voy siguiendo entre semana con los hermanos católicos romanos, precisamente las palabras del Señor. ¿Acaso no he de beber el cáliz que Dios ha preparado que mi Padre ha preparado para mí? Y lo mismo tendríamos que decir todos nosotros, especialmente aquellos que nos hemos atrevido a decirle que sí para ser consagrados clérigos. Tenemos que beber el cáliz que Dios nos prepara, sin miedo, con alegría, porque aun cuando hoy mismo fuera mi muerte, estoy seguro que si me mantengo fiel a Dios, Él me hará ver su rostro cuando despierte. Queridos hermanos, quiero aprovechar para invitarlos, se ha abierto un espacio para todos ustedes, los que quieran tener una clase de Biblia, se está haciendo a través de una plataforma que se llama Zoom, los miércoles a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, actualmente ya son las 6 de la tarde, hora del Centro o del Centro de México, así que pues los invito, búsquenos, sobre todo busquen el link en Facebook para nosotros, ahí se estaremos publicando el dato que es necesario, necesitan ustedes bajar una aplicación, se llama Zoom y luego ingresar una clave para poder entrar a esa clase. A todos los que nos han estado ayudando les quiero agradecer infinitamente, realmente necesitamos su apoyo, hay 4 diferentes maneras de que nos ayuden, la primera es donándonos cualquier cantidad de dinero a través de PayPal que se va a utilizar absolutamente en la misión, ningún gasto personal, por otro lado está comprar un libro que es bastante bueno en estas fechas, se refiere a la reconciliación, ahí abajo, aquí abajo están los drinks en Amazon, la otra posibilidad es que me compren un café, buy me a coffee, les aseguro que no me lo voy a tomar, va a ser también para pagar la renta, para pagar todos los gastos que necesitamos y finalmente si alguno quiere comprometerse de una manera quizá un poco más fuerte está para que se vuelvan patrocinadores en Patreon. Dios les bendiga porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.